Con estantes oxidados, cucarachas y exceso de basura en el mortuorio, es como trabaja el Hospital General de Huautzinango con la dirección del Dr. José Guilevaldo Martínez. Así lo denunciaron los trabajadores del hospital que se encuentran indignados por las pésimas condiciones en las que se encuentran algunas áreas que no cumplen con los requisitos de salubridad. En imágenes que hicieron llegar a este medio, se puede apreciar que la cocina del hospital luce estantes con óxido y cucarachas por falta de fumigación en el área. Señalaron que esto se debe a que el director José Guilevaldo Martínez apenas se presenta en el hospital, pues brinda servicios de cirugía en otros hospitales privados y no ha supervisado las áreas como corresponde. Denunciaron que en el mortuorio, que se ha ocupado como basurero, ya no hay espacio para meter los cuerpos de los difuntos. Otra de las áreas que luce en completa desorganización y con falta de higiene es el de archivos y almacén, que tiene más de un año sin asignar a un responsable. En este lugar se encuentran cápsulas de traslado para pacientes COVID que se adquirieron con la cooperación de los mismos trabajadores del hospital y que no se han utilizado, pues no hay personal capacitado para su uso. Los trabajadores también denunciaron que durante la llegada de la primera dosis de la vacuna anticovid en la entidad, se vacunó a personal administrativo del hospital, a pesar de que el antígeno era exclusivamente para el sector salud de primera línea.